Es importante tener en cuenta lo que es hoy en día estar casado. Sobre todo porque lo cuento, lo cuento acordándome un poco en aquella época juvenil cuando uno empieza a pololear, no es tan fácil ni tan sencillo como uno se lo imagina. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno se quiere acercar a aquella polola y le plantea, oye, ¿te gustaría en un tiempo futuro casarte conmigo? Ellas inmediatamente se toman el codo, se toman la mano, el codo y todo lo que venga. Y viene ahí el momento donde me encantaría casarme contigo. ¿Cuándo es el matrimonio? ¿Dónde es el lugar? Y aparecen una serie de familiares ahí, viene el padre, la madre, ellos son, mira, papá, tu yerno. Y te meten y aparece y se va transformando esta especie de ballena, Moby Dick, que tenemos en una casa donde desconocemos todo lo que viene encima. Y aparecen los hermanos chicos esos que uno no está acostumbrado y se te meten en todo lo que... La casa, la cocina y el... te ayudo. ¿Cómo no hay? Cualquier cosa voy a estar acá. Y aparecen y siguen apareciendo estas especies de marmotas que se te meten en lo que es... Esa imagen de Moby Dick metida en la casa, tragando lo que venga. Y cómo consumen, ¿ah? Hola, oye, tení... un pucho. ¿Tení un pucho? La verdad que no, no. No, no tení... no importa, no importa. Voy a tener que ocupar los míos. Es que loco dónde está, mira. Oye, y... ¿tení fuego? ¿Tení cara de tener fuego? Ay, mira los ojitos, a ver, muéchame los azules. Ay, sí, tení cara de fuego. Me encanta tu camisa. Sí, claro. Quiero que la tela... ¡Uy! ¡Ay! ¿Fuego? Sí, sí. ¿No eres de acá? ¿De dónde eres? De Argentina. ¡De Argentina! ¡Mira, qué lindo! Ay, tengo fuego, me gusta. Te puedo mostrar las atracciones, ¿eh? Mucha cordillera, tú sabes, mucha curva, Chile, ¿no? No esas cosas como chicas, no, la cosa es como... Me imagino. Sí, sí. Nada más. ¡Oh, qué lástima no anda! ¡Qué picardía! Bueno, ¿dónde lo guardáis? El encendido, el que... Nunca había visto eso, ¿eh? El bolsillo de trasero. Ah, sí. ¿Ves qué locos? ¡Ahí! ¡Ahí, lo guardáis! Bueno, un placer. Bueno. Nos vemos. Chao. Ay, qué picardía. Ricardo, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Qué gusto verte. No, no Ricardo. Ah, no Ricardo. Eh, Juan. Pepe. Ricky. Esteban. Piojo. ¿No? ¿Ronnie? Spanish, no, no. Ay, soldado. Es que, no sé, es que como que te veo y digo, y a ese tipo lo conozco. El pelo. Ah, eso es. El rulo. El rulo me es como conocido. Claro que el tuyo es como más limpiecito, ¿eh? Me gusta. Ah, yo te que chilo, ¿no? Es como lo quiero, o sea, ¿eh? Te que arrepiando. Es como lo quiero. Es como... Es como... No, no me gusta. No, no me gusta. Hola. Lucho Ortiz. Tesorero. ¿Y usted, tesoro? ¿Yo qué? ¿Cuál es su gracia, pues? Tengo varias, la verdad. Bailo, mami, bien. El chiste cochino como muy fuerte ese. Ah, cochino. Sí. Oye, ¿y no te gustaría ir conmigo a dar una vueltecita? ¿Y no quiero otra cosita? Estoy loco. Yo contigo nos vamos a ir en la esquina, oye. Ah, atreví, ¿eh? Ah, entonces aquí nomás... Ah, oye. Aquí nomás, pues, ¿eh? ¿Qué aquí nomás? ¿Sabés qué? Rosy, Rosy, I don't need to speak Spanish, ¿eh? Así que te escuché mojar por el agua. En verdad, yo te quería pedir disculpas por todo lo que pasó en Quinto Básico. Ay, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Bueno, cuando te colgabas los calzoncillos, todos los tres banderas, y eso. Ah, eso. No, ya lo tengo superado. Igual yo creo que fue como muy mala onda de mi parte. Por eso yo... Yo te quería pedir disculpas. Ay, ¿y cómo me voy a pedir disculpas, oye? ¿Ah? ¿Así? ¿Así como... ¿Así? Espera, amor, cachito. ¿Sí? Permiso. Oye, que... No sé si te dije que eras el único en mi vida. ¿No? Soy el... Espérate. Tú también soy el único en mi vida. ¿Qué tal? ¿Qué digo? ¿Sabes lo que antes de que te concentras? Yo no sé. Ay, gracias. Toma. Un pa' ti. ¿Qué? Necesito hablar contigo. ¿Qué? Lo que pasa es que quiero cancelar la misión. Que la feña me pidió disculpas y parece que le gustó de verdad. Nacho. Nacho, no hay origen. Están mirando. Ah, oye. No, mi hermano. Nacho. Nacho, estás mirando así. Nacho. ¿Qué pudo? ¿Qué sabes qué? O sea, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo de hermano, de hermana a hermano. Ya. Mira. Primero, una pasita de menta. Segundo, urgente. Y tercero, no cansan la de mina. Mira, la de mina somos todas mentirosas. Y los hombres son todos unos pavos. Tiempo, tenés razón, Titi. Tenés toda la razón. Sí. Esta noche, la feña Palacios me la va a pagar. ¡Buenas! ¡Ay, Titi! ¡Qué chulo de tu rosa, tonto! ¡Ay, que estoy con vos! ¿Bailamos? ¡Woo! Arriba el brazo. Y ahora sí. Así. Ya, pues. Así. Síganme, si no nos van a mirar. Lo mejor de estar sola en todo caso es que uno puede hacer lo que uno quiere. Uno es libre, ¿me entiendes? Uno se preocupa solo de uno. Uno se cultiva. De hecho, hago lo que quiero en mi casa. Hago todo lo que no sea cuando estaba con un hombre. Veo lo que quiero en la tele. Tengo el control remoto solo para mí. Lo dejo en un lugar y nadie lo saca. Y eso me hace muy feliz. ¿Quieres decir algo o no digas nada porque todavía no he terminado la idea? Me encanta, me encanta estar sola. De hecho, como lo que yo quiero. Sola. ¡Bailen con más ánimos! ¡No nos van a mirar! ¡Bailen con más ánimos! Pablo, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué? ¡Vacate sola! Ya fue. No me hagas sola. Tenemos que bailar. Casado con hijos. Lo que nos faltaba. ¡Bailen con más ánimos! ¡Bailen con más ánimos! ¡Bailen con más ánimos! ¡Bailen con más ánimos! Gracias.